Tiene calentito mi café, y me lo dejo en el placer. Un beso y subruñido de un reto, en el que con mi cariño te quiero. Son treinta años luchando a superar, con su alegría y alguna pena. Nuestro chiquillo y la esperanza, de una vida entera. Y lo tengo que ver, que no sabes qué hacer. Bueno, pues nos hemos colado, como saben ustedes, nos estamos colando en los ensayos de estas compasas, de estas chirigotas, que se están preparando para el gran concurso de carnaval. Muy buenas tardes. Ana, inmaculada, que la conocen de sobra, porque es la guitarra más solicitada en nuestra localidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que así que habría que empezar por ella, porque encima te ha tocado este año el honor de ser pregonera. Y no podíamos dejar pasar esta oportunidad, esta visita, de que, aparte de ser presidenta y directora de este coro, de esta comparsa, si no me equivoco, pues te ha tocado pregonera. ¿Cómo recibiste la noticia, inmaculada? De sopetón. Sin anestesia ni nada. No, sin anestesia ni nada. No, 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 yo no. Sí, sí, tú sí, tú sí, coño, que yo sí. Mucha responsabilidad, o se lo está tomando con tranquilidad, o a mí con gusto, ¿no? Hombre, sí, lo que pasa es que, no sé, yo en mi vida había hecho nada de esto, pero he cambiado ya cuatro o cinco veces, porque cada vez, Fran, digamos que cambia un poco el escenario de él y aún todavía está por ver, porque depende del tiempo. Bueno, a la hora de comunicarse y de pregonar el carnaval, una persona que lleva ya tantísimos años protagonista, participando, parte importante de muchas chilicotes y comparsas, tendrá muchas cosas que decir de cómo es el carnaval de Vía del Río. Hombre, yo me he basado un poquito en mi experiencia desde que empecé, y he hecho un poquito de recorrido desde que empezábamos, pues, no cantando lo que ahora cantamos, sino otras canciones, con letras cambiadas, por supuesto, haciendo alusión a lo que había pasado durante el año y he ido avanzando en el tiempo hasta que hemos llegado al 2016. En ese avance también ha avanzado, pues, la gente de Vía del Río, la manera de presentar lo que son estas agrupaciones en un escenario, la música, supongo que los guitarristas también habréis ido incorporando nuevas cosas a las nuevas exigencias, ¿no? ¡Qué remedio! Bueno, tenemos por aquí, preséntanos a ver quién quiere hablar. A ver, Ana, acércate, que eres letrista de esta comparsa. Ven acá para acá, mi alma, ven acá para acá. A ver, esto de escribir las letras de una comparsa, ¿en qué se inspira uno? Aunque este año lo tenéis casi fácil, con tantas elecciones y todas esas cosas. ¿Qué cosas habéis tocado, sin develar muchos secretos? De todo un poco. Muy bien, he dicho, muy buena respuesta. De todo un poco, es verdad. Más localista, más general. Os vemos muy rosa. Sí, el color nuestro es rosa. Que de todo un poco, de aquí, de fuera, del mundo, de todo. Oye, ¿cómo participáis en el carnaval? Vía del Río, asegurado. ¿Os desplazáis a otros sitios? ¿Participáis en otros certámenes? Ahora mismo tenemos vía del Río y Marmolejo. Marmolejo ha hecho mucho hermanamiento con este pueblo, ¿no? Sí, sí, además que el año pasado cuando fuimos nos trataron muy bien y echamos un rato allí muy bueno. Bebimos mucha agua y muy sana. Y no han vuelto otra vez a llamar. Yo estoy aquí, que no me quiero mover de la locilla, porque si no me saco de lengua. Acercaros y contarnos algo, que yo no me puedo acercar allí. Dos nuevas cinderelas. A ver, contarnos qué es lo que más os atrae a la hora de meteros en este tipo de grupos. Porque hay muchos colectivos. ¿Por qué meterse en este jaleo de una comparsa de carnaval? Pues la verdad que a mí me gusta mucho el carnaval. Llevaba muchos años queriendo participar en el carnaval. Y cada vez que veía las cinderelas, pues más ganas me daban. Y me quedé con las ganas. Y en el momento que han tenido oportunidad de meterme, pues aquí estoy. Y cada día me alegro más. Hemos hecho muy buen fichaje este año. Dos buenos fichajes hemos hecho. Porque hay que recordar un poco. El alma de la comparsa. Desde que han llegado ellas, no paramos de reírnos. Detrás de cada comparsa, de cada chirigota, hay una historia. A ver, resumirnos un poco la historia de cinderelas. ¿Cómo surge cinderelas? ¿Por qué cinderelas? Porque yo veo gente que me suena de cuando las pesca eras. Veo por aquí gente que ha estado en los lunares, los de lunares. Por ahí vemos a Josefina. O sea, que vení un poco de otras agrupaciones que han dado al lugar a cinderelas. Que fue la primera formación que os da a conocer, ¿no? Cómo estáis actualmente. Salimos el año pasado con cinderelas. Y eso, cada una hemos estado en parte en algunas chirigotas. Y ya está. Hemos hecho así una función de lo mejorcito de todas. Ya está. Porque para que nos van a echar flores nos echamos nosotras mismas. Y aquí estamos. Esto es lo que ha salido. Bueno, no nos queréis desvelar de qué vais a hablar. Ni del tipo, ni nada. Alguna pista, alguna pista. La ciudadera Rosa es por algo. Porque estamos apoyando el cáncer de mamá. A todas estas mujeres que lo han pasado más. Y Rosa va por ellas. Pues eso es muy bonito. Y bueno, no nos molestamos más. Muchas ganas de que llegue el día del debut. Muchas gracias. Deseando mañana el sorteo a ver qué día nos toca y en qué puesto y deseando. El concurso, la calle, ¿dónde disfrutáis más? En el escenario, en la calle, con el pasacalle. Yo por lo menos en el escenario es muy diferente. En las calles nos escuchan cuatro personas. Pero en el escenario es donde nos gusta cantar a nosotras. Hablo por mí. A mí lo que me gusta es el escenario. Bueno, pues mucha suerte. Mucho ánimo. Seguid con ese buen rollo que tenéis. Y nada, nos vemos en el teatro. Pues sí, nos vemos en el teatro. El viernes o el sábado cuando nos toque. Y en mis hijos solo cometí un fallo que no pude remediarlo, que seguir cumpliendo años. En España es un fallo ser trabajado y honrado y haber vivido, haberlo amado. En España es un fallo ser trabajado y haber vivido, haber vivido, haber vivido, haber vivido.